Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy un moloro Y aquí en el bolsillo escondido que no se ve ahora mismo Tengo a mi amigo el Chenchu, tengo su cabeza Y ahora está gente Chenchu, ¡Hola a esta gente Chenchu! Hasta que no resolvamos El problema de... El problema de... De la cabeza de Chenchu Vamos, o bueno, tenemos hierro ya Necesitamos hierro para hacerte un cubo, Chenchu Pues sí, porque si no Si no me seco A mí si no me pones en agua Me seco, ¿eh? Hasta que no consigamos una cabeza fresca Yo me voy a ir secando, secando Y eso es malo, para el cutis es malísimo No pasa nada Vamos a hacer un hacha En un momentico Otro hacha, muy bien Empezamos a tener problemas de espacio, ¿eh? Empezamos a tener problemas de espacio Vamos a hacer, vamos a hacer Varios baules Debería hacer por lo menos cuatro baules Dos para arriba Cuatro o cinco baules voy a hacer ¿Por qué cinco? ¿Por qué cinco? Porque voy a tener aquí Uno para la huerta Uno para la huerta Que está creciendo muy despacio Uno para la huerta Y dos dobles para casa de momento Bueno, ahora haré uno doble para casa de momento solo Y le guardaré El otro lo guardaré ahí Hasta que tengamos aquí Porque la casa no va a estar arriba Esto va a ser todo Bueno, va a molar un montón Del trozo de casa de arriba Luego trocotrón Y luego todo lo de abajo Va a molar mogollonaco Tipi, 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 tipi Ok, entonces Vamos a ver Un baúl aquí Al lado de la chimenea Lo más inteligente del mundo Y además El baúl del lado de la chimenea Lo voy a llenar de madera Toma ya Mi inteligencia No conoce parangón Bueno, 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 bueno La piedra me la quedo La tierra la voy a dejar Los arbólicos Es que lo estoy dejando Todo diafano a posta Esto se puede quedar aquí Esto se puede quedar aquí No tengo pa'un cubo No tengo pa'un cubo No tengo Y en el horno no hay nada En el horno no hay nada Va a haber que ir a la mina Un momento a otro Bueno, es igual Oye, muy bien Esto está quedando muy limpico Está quedando esto muy limpico Sí señor Sí señor Me gusta mogollón Vamos a vivir aquí Súper a gusto, chaval Vamos a vivir aquí Súper, súper a gusto ¿Qué objetivo tenemos aquí En el mundo En la partida de mundo extremo? ¿Qué extremo es esto, eh? ¡Buah! Nos va a dar un infarto En cualquier momento De lo extremo que es Uy, ya te digo Eso lo digo siempre Que el origen En el episodio anterior Lo vuelvo a decir en este Que es curioso Como me llama mucho la atención Que cuanto más Más extremo es el modo de juego En Minecraft Más relajaico es el vídeo Que luego si palmo Palmo, ¿vale? Entonces si me pasa algo peligroso Pues entonces sí Nos vamos a poner todo muy nervioso Me voy a asustar Y os voy a asustar vosotros también Porque tenéis un karma Una gran empatía Hacia mí Que lo sé yo Pero Pero en general Si hay algo que describe En los vídeos de De Minecraft extremo Yo creo que es la paz La armonía El relax El palo central del tronco ¿Cuál es este? Debe ser Digo yo Esto que está ahí No decae Es porque Queda algún tronco Ahí arriba A ver Esto lo que más me fastidia A mí Los árboles así Complicados Porque siempre termino Pegándoles con Pegándole con el hacha A las ramas Gastando hacha A lo tonto Este árbol de aquí Va a ver que quitarlo Bueno, espera Los puedo separar Los puedo separar Y que este árbol Quede en el lateral Este de aquí Ahí Ahora ya Estas ramas Pertenecen a ese árbol Estas ramas Pertenecen a ese árbol Estas pertenecen Al árbol En el que estoy yo Y entonces El árbol en el que estoy yo Ya puede decaer Y derrumbarse Como Dios manda Eso es lo correcto Eso es lo correcto Así se hacen las cosas Qué bueno soy En esto De cargarme la naturaleza De hacer la trocitícola La hago trocitícola Lulululú Para hacerme una casica Lulululú Tuve pegadme con el hacha ¿Cuál es el tronco central este? Debería estar Si no me equivoco Ahora mismo de pie En el tronco central Para no morirme Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Mira Ese trozo de ramica De ahí Quería traicionarme Me la quería jugar Ahora haremos un repaso Para asegurarnos De que Desaparece todo Lo que queremos Desaparezca de árbol Bueno, lo que si tienes Para quitarle la lana A la oveja Si me hice una cama Ya, si Tengo unas tijeras arriba La oveja La oveja vive por aquí No sé dónde está ahora mismo Anda por aquí De momento la dejamos hacer su vida Ya la cogeremos Creo que hay un par O esta se mueve mucho O hay un par En el barrio Con lo cual Tardo o temprano Les haremos por aquí abajo Un corralico Ahora cuando vayamos ampliando esto Poquito a poco Poquito a poco Pensé en ponerle una banda sonora Que fuera como súper extrema A sabienda de que iba A chocar Con la actividad relajada De esto ¿Dale las ramas con eso? Con lo de las tijeras Es que no quiero guardarlas ¿Para qué quiero yo? ¿Para qué quiero yo Tropecientos millones De blockers De eso? Ahora mismo No me iba a valer más Que para ponerme nervioso Y tenerlo ahí Acumulado Será por hojas Estamos rodeados de hojas Por todos lados Ahí no queda Ningún sitio de tronco No, parece que no Por aquí también parece que no Aquí sí ha quedado un tronco ¿Ya? ¿Ya se deshace todo? Sí, ya sé que me dan los bloques Pero no los quiero yo para nada ¿Para qué quiero yo Todos los bloques esos? Vamos a... Bueno, todavía no es de noche Lo que tengo que hacer Es iluminar toda esta zona Voy a tener que hacer Un montón de carbón vegetal Porque es que la mina Dice David Un servio y bañero Mira que hola Hola Se va... ¿Eso va decayendo o no? Toda esta zona Hay que iluminarla Tengo que poner... Ahora cuando suba Voy a poner a hacerse carbón Pero vamos A lo bestia Pom, 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 pom Pom, 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 porom Y ahora dirá Mercedes Fuentes Si no se ha ido ¿Por qué ha saludado Moloro a David Dulcevio y Bañer Romera Pero a mí no me ha saludado? Pues lo explica arriba Si tú me pides que te salude Yo te saludo encantado Si tú me ordenas que te salude No te saludo Esas son las reglas del canal Si eres educado Te saludo Y de todo Si no eres educado Pues no A mí me parece una norma Muy razonable Y además una norma Que casi no hace falta ni decir Eh, ¿veis lo que os dije? Que he puesto canciones de Minecraft En la banda sonora del canal Las he intercalado Bueno, muy bien Estoy muy contento con Con el territorio Estoy muy contento con El decaimiento de las hojas estas No llego ahí Para quitar esa de ahí arriba Desde aquí sí voy a llegar Ya se me ha roto el pico A lo tonto He salido al pico A lo tonto Tengo que subir más Bueno, lo hago desde aquí arriba Estoy por quitar este árbol del todo, ¿eh? Lo voy a quitar del todo Está un poco en medio Estás un poco en medio No tengo hacha Ya Lo hemos separado todo Como Dios manda Así Vale Ahí Necesito una hacha Eh, el ratón se me ha quedado sin pilas No Ahora no Qué susto Porque no era buen morir ¿Qué dices de un ratón? Morir Si esto es nuestra vida De verdad De verdad se me olvida Un hacha normal de piedra Hacha normal de piedra No tengo paz Es que me he dejado la piedra arriba No No he visto la receta Ahí En fin Pito, pito, pan ¿Veis? Se pasa la canción de Michael Y luego vuelve lo normal La banda son La música normal de Caner Está muy bien hecho Yo creo que Que mola mogollón Como me lo he montado todo esto Una cosilla En el Patreon Me mandaron un mensaje Extrañísimo Que no procedía el pago De hace unos meses Por lo que se dio un descubierto En cuenta Cosa que no era cierta ¿Te consta si ha vuelto a pasar? No tengo ni idea De lo que me estás hablando ¿Te consta si han vuelto A meter mi aportación Estos meses? Pues casi Dímelo Es que ahora no lo puedo mirar Pero si Ahora pues lo miro Eso te diría Dímelo en el Te diría que me lo diga En el propio Patreon Para mirarlo ahí Que no se me olvide Pero acordarme ahora de mirarlo Porque solo En principio Yo creo que lo puedo ver ahí Ahora mismo Ahora mismo Me parece que solo está Que solo estáis tres En este momento No sé No sé ahora mismo Como está puesta la cosa Tengo ni idea Y me cuenta exactamente Que es lo que pasa Que si te han cobrado dos veces Es el problema Parece que te han cobrado dos veces O que O que piensas Que no te están cobrando No sé que es lo que No sé exactamente Cuál es En qué consiste Y luego Pónmelo ahí Y te lo miro Es que si me lo pones ahí Cuando me va a saltar notificación La voy a tener pendiente De cerrar Y así Y así no se me lo pones Como si me va a saltar un pago Como si me faltara un pago Me hubieran amulado Luego te lo pongo en el Patreon Vale Vale Si me suena Que de repente Hay como menos gente En el Patreon Pero no sé si específicamente Tú eres uno de los que Ahora mismo Está descontabilizado Tuvieron Si tuvieron Algún email De que habían Quitado gente sin querer Y que avisáramos De que De que la gente Mirara si estaba puesta o no Y se volviera a poner Si querían Algo así me suena Pito, pito Pito, pito Bueno pues Hemos dejado todo lo que viene a ser El jardín de entrada de casa Muy bonito Muy bien Muy despejado Precioso Fíjate tú Fíjate tú Que maravilla Para hacer aquí de todo Hay una casa Aquí Voy a quitar Esta capa de tierra Y aquí va a estar Lo que es la casa normal Y cabaré ahí Este arbol Que quitarlo también luego Voy a por las velas ¿Cómo quedaría bien La escalera esta? ¿Con cristalera O con andamio? ¿Cómo quedaría mejor? Acotada de madera Y luego cristal por delante Porque mira Os cuento el plan Espera A la que cojo las velas Voy para allá Y os cuento el plan Vamos a ver Ahí He cocinado He cocinado Tronco Que desperdicio Si haciéndolo así Tiene muchísimo más Bueno Velas A saco Mogollón de velas Trocoflos Cinco velas Son una porquería de velas Quiero más velas Así por lo menos Vale Os cuento el plan Aquí arriba Va a haber una casica De este tamaño Que va a ser así como Un mirador No sé si tendrá el dormitorio Aquí arriba O que se quedará aquí arriba Pero aquí va a haber una casica Como de este tamaño Con un tejado único ¿Vale? Entonces se entra Y aquí va a haber Una escalera de bajada Que será o escalera O con andamio Una escalera de bajada Que llegará hasta abajo Del todo Así como si fuera Entonces se va a ver Arriba se va a ver La casita Y aquí se va a ver Que baja Y aquí va a somar Una casa de dos plantas De la que va a salir eso Entonces aquí va a haber Una casa de dos plantas Y aquí esto que sube Entonces este trozo de aquí ¿Cómo quedaría mejor? Con madera a los lados Y cristal delante Con andamio descubierto No me decido En fin Voy a quitar Todo lo que sobra Aquí pegado a la pared Pa' poder hacerme yo Mi casa En la que estaré Todo el tiempo Que yo pase Hasta que muera Cosa inevitable Todos sabemos Que tarde o temprano Voy a palmar Que voy a perder Todo el avance Pero mientras tanto Aquí se está bien Qué bonito esto Vale Si aquí va a estar La puerta de la casa Va a salir la escalera Y la casa tiene que ser simétrica Claro Trece por nueve Me parece que era La medida O era once por nueve No lo sé A ver Ahora lo voy a salir Es que hay un diseño De casa que me gusta mucho Ya me he quedado sin pala Tengo una mesa de trabajo aquí Bueno Esta es la altura A la que va a pillar Todo Entonces Entonces La puerta aquí Un cacho de esto Ahí arriba Muy bien Vale Llevo escalera 2 Mira la cantidad Justa y perfecta Y cerrabe ya Que se tiene que ir Vale Lo siento tío Hasta luego Mañana sacamos El primer episodio De esta sesión Y pasado No al otro Cada dos días O sea Que este va a salir Miércoles Viernes y lunes Está bien Porque así voy Así voy Poniendo Bueno a ver Esto va a tener Puerta Lo que viene a ser Marco de puerta Puerta Marco de puerta Pared Ventana Pared Esquina Entonces aquí va a estar la esquina Perfecto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Aquí estaría lo que viene a ser Una esquina Pared Ventana Pared Marco de la puerta Sin hacha Vamos mal Ha quedado esto Súper diáfano Súper bonico Mira, mira, mira Mira que vistas Vamos a tener De la casa Y de todo Chaval Chaval Una semilla más Tengo solo Una patatuela No me vendría mal Esto hay que decirlo Una chita de piedra No me mola usar madera de selva Para los Mejor roble Va a quedar más bonito Y luego la madera de selva La uso para Para lo que es la madera en sí Todo lo que es Todo lo que sean las esquinas La voy a hacer con roble Por la madera de selva Tiene como esa enrededrica verde Tiene un toque verdoso Que no me gusta Va a parecer que tengo humedad Esto al día Roble Roble Selva Se queda arriba Jungla Jungla Vale Roble Roble Y uno de jungla Estas cosas tienen un tiempo Pon, 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 pon Que se ha acabado de momento Piri, bim, pin, 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 piron Es importante para mí Pon, 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 pon Espero haberte conseguido divertir Que en el fondo es para lo que hago esto Que bonito Que bonito todo Ahí Troco de roble Esta es la esquina Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Troco Pared Ventana Pared Marco de la puerta Tontón Marco de la puerta Te quieres Como diría antes de diva Pum, 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 pum El programa ya se acaba Pero pronto Volverá a empezar No Pa'lante No Así Tro, tro, tro Vamos a ver Guapidubidubirubi El zombi amigo Quiere estar contigo Es un zombi muy ensalao Y esta canción la ha secuestrao Aunque sea un despistao Él siempre está a mi lao Pum, 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 pum Todo el mundo quiere jugar con él Aunque no tengas Pum, 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 pum Pum, 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 pum Ya está bien de divagar El programa ha terminado Y aunque pronto volverá Por ahora se ha acabado Pididim, pidim, pidim, pum Bueno, Edge Echale después de los vídeos monetes Suscribiros al canal Darle me gusta Comentar Acordaros que hay dos canales Mololo Que es este En el que está esta serie Mololo Extremo ahora mismo Y luego está Estoy con el Control Y con el Assassin's Creed Odyssey ¿Eh? Y luego está el canal Mololo Mola Que es el canal Para todos los públicos En el que estoy Con una serie survival De Minecraft Que se llama Mololo Mola Y estoy con El Lego Super villanos Y luego Steve Tiene su propia serie Extrema para los domingos Y ya está Suscribiros al canal Sobre todo por favor Si os gustan los vídeos Darle me gusta Que no os cuesta ningún esfuerzo Si habéis llegado hasta aquí Lo menos que podéis hacer Es darle me gusta al vídeo Ponéis el teléfono en vertical ¿Eh? Y le dais me gusta al vídeo Hasta luego monetes